¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Aquí estamos lado a lado, como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y nos dimos todo entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Un te quiero Y nos dimos todo entero Y nos dimos todo entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro 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 Aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Y nos dimos todo entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo. Y con él, nos fue envolviendo, habrán pasado los años, Pero el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, Y juramos un te quiero, y nos dimos todo entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo. Y con él, nos fue envolviendo, habrán pasado los años, Pero el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro. Y con él, nos va a separar. los años, como cambiaron las cosas, aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez, como han pasado los años, que mundo tan diferente. Aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar, si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero, y nos dimos todo entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él, nos fue envolviendo, habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacer que pase, lo nuestro. ¡Suscríbete al canal!